Y que buen espectáculo de los pasteles, por ahí nos quedamos recién comentando con Ana, que son de esas sensaciones raras, ¿no? En torno a lo que es un concurso que está estructurado en base de rubros, pero que uno, bueno, se va a perder en este caso un gran espectáculo que tiene este carnaval. Por ahí le pudo jugar un poco en contra la primera rueda que llegó con pocos escenarios, pero creo que en la jornada de ayer plasmaron como ellos querían este espectáculo que se llama Todos Podemos Tener Un Shopping y que hace una aguda crítica a las clases sociales, ¿no? Veíamos por allí la línea de la indigencia, pero también esa desigualdad, desigualdines, creo que son momentos muy logrados del conjunto apoyado en un libreto, como nos tiene acostumbrado la Murga, muy inteligente y donde uno tiene que verlo más de una vez para encontrarle a veces aspectos que aparecen desapercibidos en un primer encuentro con el libreto, ¿no? Sí, un espectáculo que hasta si se quiere está extremadamente cargado de información, ¿no? A veces demasiada para lo que un espectador puede recepcionar en un ámbito carnavalero, ¿no? De esos espectáculos en los que uno cada vez que los ve les va encontrando alguna guiñada nueva y alguna cuestión nueva en lo que tiene que ver con un repertorio que está armado muy inteligentemente, donde todo encaja y donde nada es porque sino más. En realidad creo que es una de las características que ha tenido Metele que son pasteles, que ha sido uno de los espectáculos además con mayor crítica política. Históricamente Metele que son pasteles, una Murga que además claramente se identifica con la izquierda, a la misma vez ha sido de las más críticas y esa crítica que tiende a ser profunda, ¿no? Quizás apoyada un poco en el humor, pero no centrada en el humor. El humor en esta propuesta está, pero es aledaño, no es la cuestión más firme dentro del espectáculo, ¿no? Que ellos reivindican de alguna forma en la retirada, ¿no? Cerrando un poco lo que es este espectáculo que a veces es más fácil pegarle, ellos dicen en el texto, María Julia Muñoz, por ejemplo, ¿no? Es más efectivo por ahí y la búsqueda, o sea, por lo pronto es el cierre del espectáculo, ¿no? Pero la búsqueda de ellos trata de escarbar un poquito más y, bueno, meterse en ese terreno tan complicado de analizar, de hacer una mirada, de tratar de separarse un poco de lo que son los estratos sociales o las clases sociales para así hacer una crítica más aguda y devolverle al espectador un poco de esa información para que cada uno se lo lleve a su casa como deberes de alguna forma, ¿no? Sí, veíamos por ahí la parte del espectáculo en la que hablan de la línea de la indigencia, ¿no? Y esa tensión que se genera todo el tiempo entre las clases sociales y es lo que realmente queda manifestado en todo el espectáculo sobre el escenario, ¿no? Una tensión entre clases sociales, una cuestión donde se plantea eso, las diferencias y las no tan diferencias entre clases sociales, ¿no? Incluso hay un juego que tiene que ver con preguntas y respuestas y en función a determinadas premisas adivinar de qué clase se está hablando, ¿no? Y por allí que van quedando al final la clase alta y la clase baja. Entonces uno dice, bueno, es facilísimo resolverse entre estas dos clases porque no hay nada tan lejano entre una y otra y sin embargo las pistas que van dando para resolver te hacen dar cuenta que en realidad tienen muchas cosas en común. Ellos crearon de alguna forma un estilo también a la hora de armar las frases que yo lo nombraba que de un lado la arman y la desarman a la vez y uno en ese juego ingenioso queda un poco al desnudo de lo que es o lo que está diciendo a veces el repertorio, ¿no? Me parece que es un juego muy interesante y es un estilo que le calza muy bien a los pasteles. Que en síntesis, bueno, no lo vamos a estar viendo en esta tercera rueda. Esperemos que puedan seguir haciendo escenarios porque es uno de los conjuntos que es muy interesante para ver, sobre todo por desde el lugar donde se pararon a hacer crítica y por la fuerte editorial política por fuera del partido que han marcado en este carnaval 2017. ¡Gracias!